6 de la mañana con 31 minutos, así es, ya estamos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a conocer cómo amanecemos en el área metropolitana. La temperatura detalle 23 grados Celsius, lo que nos marca el termómetro, el viento en calma, la humedad al 100% y la presión atmosférica reporta 1.012 milivares. Ahora vamos a conocer también las temperaturas en los diferentes municipios que conforman el área metropolitana, como estamos amaneciendo, por ejemplo, en Santa Catarina, en García, 21 grados esta mañana, al igual que San Pedro, Santiago, en Juárez, en Cadereyta, también dominan los 21 grados Celsius. Tenemos una temperatura de 22 en Apodaca, 23 grados en San Nicolás, en Monterrey y en Escobedo. Para el transcurso de esta jornada se esperan condiciones medio nubladas. Hoy tenemos un 20% de probabilidad de precipitación, incluso esta mañana en algunos puntos del área metropolitana se estuvo hoy registrando, una llovizna muy ligera, tal es el caso de Guadalupe, San Pedro y en algunos puntos del centro de la ciudad de Monterrey, así que maneja con mucha precaución. La temperatura máxima alcanza hoy los 28 grados y por la noche el valor descenderá los 23. El pronóstico para los siguientes cuatro días a ir planeando muy bien todas nuestras actividades en este inicio de semana, en este inicio de mes, ya estamos en la recta final de este año y la tormenta tropical rosa que está a punto de ingresar sobre el occidente de la península de Baja California. Esta tormenta tropical se encuentra muy cercana, ahorita le está dando detalles sobre su ubicación. Por otra parte tenemos a la tormenta tropical Sergio que cada vez irá alejando más de las costas nacionales con movimiento hacia el oeste, se encuentra sobre el Pacífico por supuesto, a una distancia aproximada de 900 kilómetros al sur suroeste de las costas de Colima y podemos ver también a la onda tropical número 40 bastante activa sobre el sur y sureste de la República Mexicana. Estos últimos dos sistemas, tanto la tormenta tropical Sergio como la onda tropical número 40 están aportando nubosidad y lluvia hacia sectores del occidente, sur y sureste mexicanos. Por ello que en esta imagen de satélite podemos ver condiciones de lluvia para estos sectores. Tenemos entrada de humedad proveniente del Golfo de México que generan también algo de nubosidad y pronóstico de lluvia en algunos puntos de Coahuila y de Nuevo León. En Tamaulipas sí se prevé un poquito más de precipitación en mayores zonas. Y vemos también, como le mencionaba, la tormenta tropical Rosa que esta tarde ingresa por el occidente mexicano. La tenemos justamente a una ubicación de 225 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia en Baja California Sur. Su desplazamiento ya no es hacia el oeste, ahora es hacia el noroeste con dirección, como ya le decía, al occidente de esta península. Se mueve a 19 kilómetros por hora y sus vientos sostenidos son de 85 kilómetros por hora con rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Aquí tenemos también a la tormenta tropical Sergio. La ubicación exacta, 950 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima. Su desplazamiento es a 22 kilómetros por hora hacia el oeste. Cada vez se irá alejando más de las costas nacionales y se espera llegue a alcanzar categoría de huracán en los siguientes días. Pero como ya le mencionaba, no representa ningún riesgo para la República Mexicana. Únicamente estará aportando humedad y nubosidad hacia estos sectores. Hoy en Hermosillo, Sonora, la máxima 33 grados. Condiciones de lluvia para Hermosillo, al igual que Cabo San Lucas, en Mastatán, un cielo nublado. Todo esto derivado de la tormenta tropical Rosa. Nos vamos hacia el centro y occidente. También tenemos condiciones de lluvia provocadas tanto por la tormenta tropical Sergio como por la onda tropical número 40. O a Alaján, un cielo nublado, máxima de 23. Ciudad de México, 22 grados con un cielo nublado y posibilidad de lluvia. Para la península de Yucatán, en Cancún, se prevén precipitaciones, la máxima llegando a los 30 grados. Al noreste mexicano podemos ver nubosidad variable, algo de precipitación en Saltillo y en Tampico. En Ciudad Victoria, un cielo completamente cerrado. Y los valores máximos desde los 24 hasta los 32 grados. Hoy completaremos un total de luz solar de 11 horas con 54 minutos. Y la siguiente fase lunar cambia el día de mañana, martes 2 de octubre a las 4 de la mañana con 45 minutos a cuarto menguante. Es la información que le tengo en el momento. Más adelante le estaré dando más detalles del pronóstico del tiempo. Así que no le cambio. Bonito día.